Con el propósito de inducir el incremento del precio del limón mexicano que se comercializa en los tianguis limoneros ubicados en las cabeceras municipales de Apatzingán, Buenavista y Mújica, los agricultores acordaron que durante la última semana de octubre y la primera de noviembre no cortarán limón amarillo para la industria, pues confían que con esta acción se mejora el precio del fruto verde. Jorge Hernández Gaona, presidente de la Unión de Empacadores del Limón del Valle de Apatzingán, apuntó que si todos los productores de este frutal atienden y respetan este acuerdo, seguramente se logrará el incremento que se busca, pues recordó que el volumen de producción del limón mexicano se ha visto incrementado de manera importante. Hernández Gaona precisó que el lunes abrió un mercado a un precio de entre 3 y 3 pesos con 30 centavos y soportaron un promedio de 1.500 toneladas, las cuales en su mayoría se destinaron para abastecer los mercados y centros de abasto, tanto del interior del estado como del centro y norte del país. Finalmente, el presidente de la Unión de Empacadores del Valle de Apatzingán, reveló que cuando se corta y se oferta el limón amarillo en épocas cuando existe producción, se afecta el precio de fruta verde para consumo en fresco, ya que el sector industrial baja el precio y ello repercute también en la reducción del precio del producto que se envía a los empaques para su distribución en fresco en los diferentes mercados del país.